No es la primera vez que me golpea ni a mí ni a mi mamá. Que no pudieron haber sido diez cabezazos y que yo mentía porque si hubieran sido diez cabezazos yo no los estuviera contando. Él en alguna ocasión ya estuvo preso. Lo único que pedía era mi orden de restricción para que los acercara otra vez a mí. Yo hubiera querido de corazón ganar dinero porque no mejor lo denuncio por explotación infantil. Él menciona todo el tiempo en las audiencias a Gomita y no soy Gomita, soy Araceli. Soy su hija. Me da miedo que pague para que me ganara. Hace dos años te entrevisté, Araceli. Y esa entrevista no se puso hasta un año después o un año y medio después. Y no lo hice porque, aun a sabiendas de que la empresa, la casa productora, me haría pagar las consecuencias de producir un programa que no quería poner, sabía que te podía hacer mucho daño. Más adelante pasó lo que yo sospeché que podía pasar y no quería ser el detonante. Eso fue en septiembre, ¿verdad? Sí. No, no pensé volver a estar aquí contigo. Hablando de, nací de mi tema por primera vez un poquito más fuerte me refiero a lo fuerte de poder soltar lo que realmente estuve viviendo mucho tiempo. Tengo miedo, me muero de miedo porque ahora sí siento que si mi vida corre peligro con la persona con la que vivía ahora que ya no lo tengo y que está fuera de mi vida me siento con más temor porque por fin lo denuncié, ¿no? Denuncié a mi padre y pues está peor, ¿no? Porque su actitud ha sido ha sido muy arrogante con su hija ha sido muy complicado pararme en las audiencias ha sido muy complicado levantar la voz y pues quitarme un poco el miedo pero pues a la vez con el temor de que me pasara algo. O sea, ayer dieron ya sentencia a tu papá, ¿verdad? Esto duró un año ayer fue el día donde le dan la sentencia y le dan la sentencia de un año que es la más baja porque solamente lo pudieron acusar de violencia física pero como no hubo más cosas como no llegué casi muerta pues no llegaron a a los seis años de prisión que es la más alta y le dieron un año y su multa fue de cuatro mil pesos. Cuando dices le dieron un año ¿qué quiere decir? Un año de cárcel pero se puede pagar con confianza que son cuatro mil pesos. O sea, me estás diciendo que si a ti te meten en la cárcel a lo mejor con cuatro mil pesos ya no te meten. para yo entender ese septiembre del dos mil veintiuno si tú te duele hablar de eso tú me dices Silvia paso o sea, no quiero no, está bien ok ahí se da una situación en que tu padre te agreda a ti físicamente. Sí, llega fue el 2 de septiembre yo venía de un viaje de Guadalajara acabo de hablar con mi mamá porque llevaba como más de dos semanas fuimos a trabajar y la notaba rara este casi siempre que pasaba algo en la casa yo me daba cuenta porque ella estaba rara callada o distraída o sea como que le hablaba así se iba entonces le decía ¿qué pasa? ¿qué tienes? y casi siempre en algunas ocasiones la encerraba para golpearla ¿tu papá y tu mamá? Sí en algunas ocasiones en otras veíamos todos y le dije ¿qué tenía? que me dijera ¿qué tenía? y no me quería decir hablé con mi psicólogo hicimos una videollamada y le dije es que me preocupa mi mamá porque yo no vivo con ella o sea no hay como me entere si algo pasó mis hermanos no me platican nada la tía que trabajaba con nosotros pues de alguna manera era la que me contaba algunas cosas y le dije sé que le hizo algo pero no me quiere decir nadie ¿qué pasa? si usted sabe algo hágamelo saber por el bienestar de mi mamá me dice pues pregúntale a ella a lo mejor y ya te platico un poco entonces mi estrategia en mi cabeza fue le voy a decir que platiqué con el psicólogo y que me diga qué es lo que está pasando porque en ese momento teníamos el mismo psicólogo y habló con ella y me dice que sí que mi papá la había encerrado otra vez ahora en su closet porque se acababan de cambiar de casa y le había desarmado un gancho y se lo había querido enterrar y le dijo que si no lo hacía él que en algún momento ella sola lo iba a hacer porque la iba a hartar entonces ella sola se iba a matar y le dije yo a ella voy para allá agarré el primer vuelo de Guadalajara y me fui para para Ciudad de México y cuando llegué le dije a ella que me fuera a recoger al aeropuerto llegó ella por mí y mi papá insistió con las llamadas porque ya sabía que había pasado algo o que yo más bien ya me había enterado y me marca por teléfono a mí y me dice tu mamá no contesta dónde están y le dije está conmigo y no te va a contestar ahorita que llegue ya hablamos y entonces hablé con ella y le dije que por qué no me había dicho por qué no me había dicho nada que yo llegara un día y dijera a él a lo mejor como muchas veces me lo dijo a mí es que tú sola te haces daño me daba miedo entonces llegué y le dije que qué había pasado que me dijera que qué había pasado mi mamá me contó pues que le quitaba el celular por las noches y muchas cosas entre ellos se dijeron ese día que llegué ella a la casa llegué a su recámara y yo a hablar con él y le dije por favor ya pues ya la dejaré en paz o sea que si ya no estaban felices juntos que mejor ya se separaran pero ellos decían que esto era un negocio o sea que la familia era un negocio sí ok que ya estaban por negocio que ya no era ya no éramos una familia entonces le dije si ya no somos una familia este pues para qué siguen juntos mejor ya sepárense o ya déjala y ya cuando me retiré me salgo de la habitación y como yo iba en mi camioneta porque mi mamá me fue a recoger en mi camioneta me doy cuenta que no trajo mis llaves me regreso por las llaves él me gritó miles de cosas que me iba a quitar mis pertenencias mi casa todo lo que yo me había comprado con mi dinero no hice caso simplemente me regresé por las llaves y cuando yo llego a la habitación me cierra la puerta abro la puerta y me agarra de los dos brazos y me empieza a agarrar de cabezas te empieza a dar con su cabeza ay perdón lo único que hizo fue empezar a agarrarme así con los dos brazos no me soltaba mi mamá estaba en medio queriéndonos separar me arrancó las extensiones que justo eso había ido a Guadalajara a ponérmelas cuando están recién puestos pues duele más el cabello está muy pegado me agarra me lleva contra la pared me azota contra la pared me desvanezco me agarra patadas medio muy fuerte y le gritaba yo ya por favor te amo mucho perdóname y nada más gritaba eso es lo que querías eso es lo que tú querías me levanto me levanto como pude porque no aguantaba la pierna de la patada ni el cabello ni el cuello nada estaba como toda caliente y le grito a mi tía que era la que trabaja con nosotros que le habla a la policía le llaman a la policía y y se ponen todo intenso y ya que ven la situación me empieza a gritar ahorita diles que no te hice nada me dio sentí feo porque es mi papá porque lo amo pero me ha hecho mucho daño me da miedo en las audiencias era muy difícil verlo y escucharlo muy difícil escucharlo y escuchar una voz que sé que es de mi padre pero me da miedo y que en la audiencia insistían su su defensor su abogado decía es que usted lo odia y le dije es que no lo odio porque es mi papá pero me ha hecho mucho daño y lo amo mucho me duele que mi propio padre me dé tanto miedo no es la primera vez que lo hace no es la primera vez que me golpea ni a mí ni a mi mamá desde niña desde muy niña tenía como cuatro años y me quemaba las manos en una estufa porque he sacado malas calificaciones en alguna ocasión llegó a correrme de la casa ¿con cuántos años? como seis años porque había sacado una mala calificación en la escuela los castigos era tenerme en un en el piso en algún rincón cinco vijas y no me podía parar al baño me tenía que hacer ahí en algún momento se lo dije se lo reclamé y muchas veces como lo dije en la entrevista pasada no tengo por qué mentir pero siempre compré su cariño trataba de ser pues buena hija trabajando como él lo quería porque siempre era ¿quieres algo? pues trabaja ¿desde los cuatro años? sí o sea yo sé y estoy consciente que todo en esta vida pues se tiene que ganar para mí me enseñaron ganarme la vida trabajando a fuerzas ¿sabes? no teniendo no sé un buen comportamiento que si eres buena hija te lo ganas si es buena trabajadora no buena hija si eres buena trabajadora ok o sea en esa situación tu mamá ¿dónde estaba? mientras tu papá te estaba golpeando y estaba en medio tratando de de quitármelo de encima lo único que me dolió más en la audiencia fue que él sí dijo que que no pudieron haber sido diez cabezazos y que yo mentía porque si hubieran sido diez cabezazos yo no lo estuviera contando que sí me hubiera matado ¿y cómo sabe tu papá cuántos cabezazos llevan a matar a una persona? yo lo sé él en alguna ocasión ya estuvo preso lo sacamos no dijimos nada porque nos pidió que pues que no se dijera nada ¿no? porque íbamos a perder el trabajo lo acusaron porque golpeó a una persona con un boxer con un arma blanca lo meten preso como una semana una semana y media y sale pagando la reparación de daños ¿pero golpeó a esa persona y qué le hizo exactamente? ¿cuáles fueron las consecuencias? la persona estuvo creo que en coma no sé si fue una semana o un mes no nos quisimos meter mucho nosotros porque estábamos trabajando en el programa y tenía o sea mi mamá iba a las audiencias y nosotros nos íbamos solos al trabajo nos llevaba un primo o sea dejó a una persona en coma sí y aún sabiendo eso cuando o sea o sea ya hay un antecedente a lo mejor de que de que te pudiera hacer más daño no lo sé o sea estoy cuando lo hice público a la gente creo que se le hace como muy fácil como que yo lo digo porque quiero mis seguidores quiero más mamá pero no es así quiero que se enteren de lo que es capaz para que no me vuelva a hacer daño se lo dije en la audiencia lo único que le dije al juez cuando me dio la palabra fue que lo único que pedía era mi orden de restricción para que los acercara otra vez a mí ahora no tengo orden de restricción o sea no pediste lana no pediste nada o sea solo pediste no Silvia si yo hubiera querido de corazón ganar dinero porque no mejor lo denuncio por explotación infantil ¿para qué quiero dinero? quería mi felicidad y mi tranquilidad tengo apenas 28 años te juro que hay veces que digo madres me siento como si hubiera vivido 40 es muy doloroso ver verme en esta situación hubo familiares míos que no estuvieron de acuerdo que yo lo hiciera público la verdad no querían que lo hiciera público pero yo sé que su único miedo miedo es que yo lo dijera porque si van a enterar de cómo es y eso es lo único que quiero que me escuchen porque no solamente me va a hacer daño a mí sino también le hizo daño a mi mamá y con las parejas que esté es un modo de operar no lo hago solo por mí así como me lo hizo a mí se lo puede hacer a cualquier persona ya lo hizo con otra persona y me lo callé por ser buena hija por intentar complacerlos en general pero yo sí me canso tú solo querías la orden de restricción solo la orden de restricción me dijo él si yo hubiera querido eso que nomás hubiéramos firmado un papel donde él él tampoco me quiere ver así lo dijo la audiencia yo tampoco te quiero ver ni quiero estar cerca de ti si nada más querías eso no hubiéramos llegado hasta estas consecuencias pero si yo no lo hubiera hecho Silvia vuelve a pasar se lo dije a mi mamá esa noche que se lo llevaron dije mira si tú quieres seguir con él adelante pero a mí ya no me vuelven a ver yo ya no quiero que me hagan más daño el nivel de machismo que tiene es muy grande obviamente entiendo que fui la primera hija ¿no? que que a lo mejor a los que somos más grandes pues nos toca sufrir un poco más pero no así yo ya no estaba grande ya no vi ya no estaba chica perdón ya no vivía con ellos o sea en parte no solo fuiste tú o sea tu relación hacia tu papá no es solo de miedo hacia tu tu vida sino la de tu mamá sí ¿qué está haciendo tu mamá para protegerse? ahora sí tuvo el valor de denunciar porque yo lo hice primero pero pues tiene miedo tiene miedo tanto ella como mis hermanos porque está demasiado obsesionado no sé si con el dinero no lo sé pero no le importan ni tantito sus hijos güey también duele porque él menciona todo el tiempo en las audiencias a Gomita y no soy Gomita soy Araceli soy su hija menciona como que no se le olvide que fui su representante que no se le olvide que yo la metí a Televisa que no se le o sea me metió porque él estaba ganando dinero no porque él me quisiera dar esa carrera yo quería seguir estudiando yo quería tener una vida más normal hasta cuando has estudiado hasta la secundaria hasta la secundaria y tuve que decir y aceptar en medios o aceptar en redes que había estudiado hasta la universidad y había tenido mi maestría como licenciada en ciencias de la comunicación porque él no nos dejaba como expresar sabes que sí terminé hasta tal escolaridad porque si no lo iban a ver mal claro que lo iban a ver mal porque en lugar de dejarme estudiar me querían poner a trabajar en ese tiempo que tú eres menor de edad hay un dinero yo tengo amigas que trabajan en el medio cada uno es yo soy partidaria de a los niños darle la infancia ya tendrán tiempo para trabajar aunque les guste mucho hacer algo ojo hay gente que yo tengo amigas también que han trabajado en el medio toda la vida y están orgullosas de haber sido desde niñas pero siempre me dicen es que mi mamá y mi papá me metían un dinero de lo que ganaba o casi todo para mi educación para mi futuro hicieron eso tus papás no porque siempre era vamos a comprar tal cosa o tal tal propiedad y esto es de todos y yo como era el cisne negro de la casa siempre les decía pero es que si yo me quiero ir a vivir sola yo no puedo meter aquí a nadie o sea en esta casa que es de todos yo aquí no puedo meter a una pareja o un esposo donde o sea donde están mis cosas era una contra todo porque mi mamá evidentemente tenía que apoyar lo que él dijera y esto cuando digo evidentemente porque es evidentemente porque si no le va a golpear porque tu mamá se embaraza por primera vez a qué edad a los 16 años o sea estamos hablando de un adolescente todavía que se queda embarazada entonces es muy fácil decir oye como es que no se llevó a sus hijos con ella pues porque era una niña porque emocionalmente era mucho más débil porque había sido secuestrada a lo mejor yo no lo sé emocionalmente entonces salir de una relación de maltrato es muy difícil porque ya tu autoestima es muy baja el de tu mamá pero nunca ella en un momento les dijo escapémonos de tu padre no hubo una vez que yo llegué de la secundaria este mis abuelos me pasan a recoger mis abuelos paternos y me dicen este ahorita te llevamos a tu casa ¿no? y les decía yo ¿por qué no me quieren llevar? y yo en mi cabeza algo pasó algo pasó por eso no me quieren llevar mis abuelos paternos me lleve les dije si no me llevan ahorita agarro una combi un microbus y me voy a la casa cuando ven que voy a hacer eso me llevan a la casa llegamos a la casa y veo a mi papá en mi recama drogándose en la mía sentado oliendo tiner me subo a la azotea a ver si encuentro a mi mamá porque no la vi en ningún cuarto y cuando la veo estaba toda apurada con el cabello de un lado muy lastimado con sangre en la cara y le dije ya vámonos agarra todo ya vámonos yo te puedo mantener yo soy la que trabajo pero ya vámonos agarro las cosas nos fuimos a la casa de sus papás de ella y cuando llegamos a la casa intentaron hablar con ella sus papás para tranquilizarla también estaba mi hermano el más pequeño me duele en la casa con ella entonces tuvo que haber escuchado todo me duele porque yo ya lo viví y se siente muy feo no sabes qué hacer eres un niño y si te metes también te toca y si te metes también te toca entonces me fui nos fuimos a la casa hablaron con ella y al otro día llego a pedirle perdón y nos regresamos con él otra vez moría porque lo dejara te lo juro pero siempre decía voy a cambiar ayer salió la sentencia y en la sentencia los jueces no sabían sus antecedentes ¿verdad? no lo digo porque porque yo si soy una partidaria siempre he creído en la justicia lo que pasa es que la justicia a la gente que ejerce una sentencia pues si le faltan datos pues actúa pues siempre de acuerdo a esos datos y ese dato que tú dijiste que no habías mencionado yo creo que era muy importante porque ahí sí se hubiera hecho consciente a lo mejor que tu vida podría estar en peligro tu papá porque repito tú lo único que quieres es una orden de restricción nada más que no se te acerque no él va a ir a terapia se supone en la condena que le dieron tiene que ir a presentarse a terapia ¿por qué crees que tu papá es así? crees que haya o sea no es justificar nunca yo nunca justifico a nadie porque él no lo dijo no lo quisieron ni desde que iban a ser sé que carecía de mucho humor yo intenté darlo pero no era suficiente sé que tiene bastantes problemas emocionales hubo una ocasión que se pusieron a pelear y se empezó a azotar él solo en el piso él solo y también fue un niño maltratado sí golpeado sí cuando tenían hambre y no tenían dinero pues los metían a una recámara y llorando y llorando hasta que se durmieran del llanto nunca lo voy a justificar pero estaba repitiendo patrones sí porque él empezó a trabajar muy pequeño también su papá lo metió en su grupo musical a tocar la batería y mi abuelo tenía a su sobrino a sus tres sobrinos a su hijo trabajando con él en el grupo él les enseñó a tocar los instrumentos y les hacía competir a los unos con los otros no lo sé no me tocó ver eso pero supongo que sí porque eso pasó con mis hermanos no lo justifico repito pero quiero entender de dónde viene esa rabia esa agresividad y si te fijas lo que hizo su papá con él es lo que hizo él con ustedes sí mira el hecho de yo se lo dije muchas veces el hecho de que tu papá haya juntado todo su dinero lo haya invertido en estas propiedades no quiere decir que tiene que hacer lo mismo con nosotros y cuando su papá todavía estaba vivo se lo dijo no cometa los mismos errores que yo cometí cómprale a cada a cada uno de tus hijos sus cosas y mi papá no quiso hacer caso ¿pero tu abuelo hizo tanto dinero como tu papá? no no o sea desde los cuatro llevas trabajando desde los cuatro me subí al escenario a bailar y ganaba yo un dinero y yo me acuerdo que estabas orgullosa cuando me lo contabas fíjate hace dos años decías que tú estabas tú estabas a ti te ponía tu papá a bailar y a cantar a las tres de la mañana y a ti te encantaba bailar y eso te llenaba y la gente te ponía a competir cuando en el fondo el que te comparaba constantemente con otras personas ¿quién era? era él era él me costó mucho aceptarlo enteramente hasta la fecha me cuesta gracias a Dios he superado como ciertos traumas pero me ha costado mucho yo llevo y lo he dicho muchas veces llevo desde los 18 años intentando ir a un buen terapeuta intentando salvarme tratando de abrirle los ojos a todos los de mi familia porque eso es lo que he intentado hacer abrirle los ojos y decirles esto que está pasando no es normal soy la única de verdad que ha tenido el valor de pararme aquí de hacerlo tan público de poner mi cara de mostrarme tan vulnerable pero ya es algo que de verdad me da mucho miedo que no llegan a comprender hasta donde llega su locura hasta donde llega su obsesión de él a ver en el mejor de los casos Araceli ¿qué te gustaría que pasara con tu papá? yo mucho tiempo le dije que fuera terapia pero yo ya entendí que cuando alguien quiere cambiar tiene que ser decisión propia por más que vengan 10 personas a decirle estás mal estás mal estás mal hasta que él no vea que está mal va a cambiar hasta que él no tenga ganas de cambiar va a cambiar o sea el caso más ideal sería que tu papá fuera a terapia dale 5 años 4 años de 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 volver a si hay gente que no que nunca puede pero hay gente yo sí conozco gente que pueda entonces en el mejor de los casos con tu papá lo ves que ha hecho terapia que más ves de él que podía pasar es que yo estuvo preso y en la cárcel no entendió con lo que ha pasado ahora con la sentencia que tienes que ya no tienes una orden de restricción que es lo más probable que tú crees que pase pues se desquite no sé cuando lo sacamos intentamos buscar abogados y intento sobornar gente para que saliera antes y salió no en la semana pues me da miedo que pague para que me ganaron de verdad no no se dan cuenta te iba a decir que cuando yo lo hice público me tuve que ir me fui para Colombia y a lo mejor no sé si mi gran defecto o mi gran virtud es que la gente se dé cuenta que no pasa nada soy muy buena actriz porque eso me duró 28 años bueno has sido eras la payasita podías tener muchas lágrimas pero gomita estaba ahí y te enseñaron a bloquear tus emociones a sonreír y llorar por dentro es algo que te sale automático y pareciera que no pasa nada te lo juro a ver la primera vez que te conocí yo dije esta mujer está llora mucho por dentro pones la barrera de soy fuerte nadie puede conmigo yo puedo con todo te pones pues una armadura muy grande que cada vez te pudría más por dentro a mí todo el mundo me pide consejo y yo sé que los consejos es tan fácil hablar es tan fácil encontrar gente que te motiva con palabras increíbles que te lleva 500 por hora y que luego tú sin dirección te estampas contra tu realidad eso es muy fácil es muy difícil y entonces a mí me insististe tanto te dije prepárate porque es un camino larguísimo dificilísimo esto no es un año esto son años de reaprender de entender de perdonar cuando yo te conocí estabas orgullosa de haberte hecho no sé cuántas operaciones ¿cuántas operaciones te has hecho? ninguna 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 terminé con la del bypass y me prometí que no me iba a volver a tocar el cuerpo que esta iba a ser la última porque ya me había hecho mucho daño y había permitido yo misma hacerme tanto daño en el cuerpo por por no aceptar mi realidad por no decir si no me quieren si no me aceptan o más bien si no me quiere y si no me acepta él siempre has buscado la constante validación de él y a veces la validación no te va a llegar de él y yo creo que uno de los grandes duelos que uno tiene es que es que a lo mejor no se da pero pero si yo te dijera que tú eres una eres un platillo delicioso y que hay una persona que no tiene las papilas gustativas para para degustar ese platillo quién tiene el problema la persona o el platillo la persona aceptar eso claro aceptar que en el fondo no tiene la capacidad pero que tú si eres un platillo delicioso y que no solo lo que te está pasando es que te estás enfocando en aquella persona que no tiene capacidad de degustar lo que eres y todos aquellos que les encanta que les gusta como sabes que te admiran esos no son importantes pueden ser millones que si esa persona que no tiene gusto no dice que estoy delicioso no tiene valor tú eres consciente ahora sí ok si eres consciente ahora sí de toda la gente que cuando me piden Silvia tengo que ir a un psicólogo yo ya digo de 10 que me lo piden van a dejar esta carrera 7 sí y hay 3 que van a cambiar completamente su vida yo inicialmente no pensé que fueras uno de esos 3 yo quería que lo fueras o sea el trauma está tan arraigado a su niñez que es muy difícil y muy doloroso y ahora estás siendo consciente de muchas cosas que viviste en tu niñez entonces claro mucha gente todos al principio a una persona y yo siempre intento quitar ese sesgo a ver por qué es así o sea ya sabemos que eres completamente eres muy competitiva que cuando entras a un sitio a un lugar de trabajo pues lo que tienes es la cabeza de tu padre en que todo el rato estaba triangulando ella es mejor que tú y entonces quieras o no ya tienes colegas que son adversarios y nunca van a ser gente que para ti que te ayude porque no te han entrenado ahora te estás reentrenando yo ya digo mi mejor amiga pues empecé trabajando con ella que es Odalis o sea porque mí para mí esas personas me podían abrazar a ropar hay algunos que fueron auténticas o auténticas hijas de pato pero bueno todos los hay ¿no? he visto un vídeo que grabaste con tu mamá y y ahí estás se nota mucha mucha frustración le reprochas muchas cosas a tu mamá sí sí porque ahora que voy a terapia y que tomé conciencia de lo que vivo que cambié de terapeuta me me hizo aceptar el hecho de pero pudo no haber pasado no es justificar a tu mamá repito pero tú es como si yo hace dos años si yo hubiera sido muy agresiva contigo que hubiera pasado que te hubieras protegido te hubieras abierto no en ese vídeo tú estás reprochando a tu madre y la reprochas porque tienes resentimiento ¿verdad? sí porque no hubiera pasado muchas cosas pero tú crees que tu madre como era podía haberlo hecho no estoy consciente de eso no no porque la golpeaban no porque su opinión no valía entonces ¿crees que tu mamá todavía puede ver exactamente dónde está y el grado de de daño que llegó a sufrir? no ¿cree que entiende tus comentarios como anímate a hacer terapia o los ve como que la quieres herir? como que la quiero herir todos todos como hijos a veces reaccionamos de una manera tan hiriente con nuestros padres incluso en las relaciones más sanas ¿por qué? nuestros papás son los únicos capaces de llevarnos a ese punto que no ha dejado de doler y que te olvidas de él cuando estás con amigos pero cuando estás con tu mamá llega como un flash profundo y muy fuerte a ti ese sentimiento y de repente le dices de una manera brusca he sufrido mucho mamá y eso es lo que yo siento que tu madre no te está validando yo se lo he dicho algunas ocasiones que aún le falta mucha terapia como a mí para que se dé cuenta de todo lo que tanto ella ha sufrido como yo he sufrido lo difícil que ha sido para las dos ser mujeres en una relación tan tóxica y narcisista pero ahí yo te voy a ser honesta no estáis de igual ella era tu mamá entonces cuando tú le dices a tu mamá he sufrido ella ahí tiene que ser la mamá y validar todo aquello que tú sufriste como niña lo que tú le estás pidiendo a tu madre la estás gritando porque la amas porque son una piña porque se quieren es escúchame todavía no has escuchado a la niña si yo no llego ese día Silvia a decirle a él qué pasa porque si no me dices qué pasa te voy a denunciar no sé si la pierdo y es que no se da cuenta del amor que le tengo es muy grande es tan grande que que siente rabia porque no se defiende sí ok que no se da cuenta lo que vale pero te dabas tu cuenta antes no 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 me di cuenta nunca dale una oportunidad porque lleva 20 años o sea yo cuando vi ese vídeo dije ay yo sé de dónde vienen esos reproches yo también en momentos que dicen bueno cómo es que esta chica reacciona pero cómo es que esta esta niña reaccionó de esta manera por algo que pasó hace mucho tiempo porque todavía me duele porque no me lo has validado porque no me has reconocido mi dolor porque a veces sólo con eso es suficiente pero cuando alguien dice es que cuando tú dices es que a mí me duele mucho y alguien te dice a mí también me dolió no me estás validando yo era una niña entonces le estás gritando a tu madre mamá quiero que seas mi mamá claro sí porque de alguna manera ahora que lo platiqué con mi terapeuta fue no sé si debí meterme o no al defenderla no me arrepiento pero no debí meterme porque no era mi problema si yo veo que a mi mamá la puedo perder a lo mejor hubiera hecho lo mismo sí pero no era la primera vez que la golpeaban así fíjate la rabia que tienes y en cada momento de ese vídeo aparece ese resentimiento diciendo mamá te quiero haz algo reacciona sí pero siento que hay que decírselo de otra manera porque no lo ve desde los 16 años ella yo no sé cómo fue su infancia se casó a los 15 y me tuvo a los 16 años yo en ningún caso justifico a las personas pero en trato de entender de dónde vienen y a ver si ese nudito que hay se puede deshacer y volver a hacer y hacer un jersey bonito entonces en el caso de tu mamá ¿qué te duele? que no se defendió ella que no os defendió a vosotros ¿qué es lo que más te duele? por lo que ella me platicaba por lo que ella me comentaba era como al principio todo muy bonito pues como todo narcisista te envuelven te compran con detalles te llenan de mucho amor te bombardean de amor y después muestran su verdadera cara hay gente que es narcisista todos tenemos un poquito de narcisistas los rasgos es lo que yo quiero distinguir por ejemplo todos los que estamos en el mundo del espectáculo nos gusta ser un poquito el centro de atención tú y yo tenemos unos rasgos tener un rasgo es como tener una pincelada tener un trastorno de la personalidad narcisista eso ya es un problema mayor porque es que es ya todo el paquete y luego tener un trastorno en la personalidad narcisista y además esto es importante no tener empatía eso ya te hace un psicópata integrado que es distinto yo te iba a preguntar ¿tú crees que cuando tu papá te golpeaba luego sentía culpa? no lo sé porque siempre nos pedía disculpas o sea pedía perdón después de que nos había golpeado pero pedía perdón de corazón no lo sentía así yo ok eso hay que hay que hay que pensarlo hay que decir bueno a lo mejor mi papá o sea y no es justificarle pero yo soy salvo los psicópatas integrados que creo que no tienen solución o sea son gente que no van a cambiar nunca nos van a engañar creo que gente con trastornos narcisistas pueden llegar a con empatía o sea que sienten lo que sienten otras personas y pueden ser personas incluso nutritivas en nuestra vida oye que hablas muy poco de tus hermanos mejor no hablar prefiero no no causarles un problema porque siempre ha sido como es que goma todo habla goma todo dice y quiero respetar hablo de mis problemas hablo de lo que yo viví yo quería seguir estudiando yo no quería dejar la escuela fui una niña muy aplicada muy disciplinada en ese sentido porque eso fue lo que me enseñaron de chiquita si no sacaba 10 era una p*** ¿no? entonces de alguna manera aprendí ser muy disciplinada en esa área para para que no me sintiera mal ¿no? ahora si saco una mala calificación no me siento mal no hay quien me pegue pero pero lo quieres hacer sí ok vamos a hacer un ejercicio ¿qué le dirías? ahora vamos a ver a una niña con maquillaje con coletitas ¿ya vas coletitas? sí ok ¿qué le dirías a esa niña? visualízala ¿eh? que debe de quererse tal y como es que no tenga miedo porque siempre va a haber quien la proteja y que huya o que salga de un lugar donde le estén haciendo mucho daño que no se quede ahí que si algo no le gusta que si algo no le parece que se vaya o sea tú le hubieras dicho a esa niña le estás diciendo sale de donde estás ahora mismo sí ok no te quedes ahí porque ahí no te quieren y ahora Gomita está viendo a Araceli a un Araceli de 28 años ¿qué pensaría de ella? ay que es muy chingona la verdad y que ha aguantado mucho que es muy chingona y que va a ser mal chingona y que no necesita de nadie más que de sus más que de su propio talento su inteligencia y no solo de los atributos y que también es bueno tener a gente para pedirle ayuda no la necesitas pues bueno tener gente una red de gente que te ayuda a sostenerte hay que decírselo díselo vomita bueno me refiero a que no quiero tener más gente como mi papá a mi alrededor tampoco quisiera tener otro manager y tener otro igual ¿sabes? igual de maltratador o igual de de interesado en ciertos aspectos ¿no? ¿qué le dirías? ¿has tenido un bebé? no ¿a esa niña? ¿qué vas a tener? imagínate ¿qué le dirías? ay no ¿qué no le vas a hacer nunca? todo lo que yo viví voy a ser una gran madre no va a trabajar hasta que tenga edad va a estudiar lo que ella quiere estudiar y su mamá trabajará para ella para darle una mejor vida y no la pondrá ella a trabajar jamás y en caso de que me llegue a decir que se quiere operar tampoco nada no no porque no hasta que esté consciente de lo que va a ser hasta que me dé una buena razón después de ir a terapia y decirme por esto lo quiero hacer pero que no sea ningún miedo ningún temor al no no me aceptan al no me quieren al me veo el espejo y no me gusta no no la dejaría no a la edad que yo lo hice que fue a los 18 años no a esa edad ¿y no estás orgullosa de haber roto con un patrón familiar? sí que lo que a tu papá le hicieron vamos a ponerlo así y lo que a ti te hicieron tú no se lo vas a hacer a tus hijos ¿no te encanta eso? no te llenas sí me llena pero me duele mucho todavía porque la herida duele porque o sea porque yo sé que dicen que Dios elige a sus mejores guerreros pero yo ya me cansé de ser la mejor guerrera y me duele porque puse una niña y siento que Dios me hizo tan fuerte como para o alguna misión tengo que hacer porque algo viene esta vida y yo creo que tengo un cometido no conmigo tampoco o sea no solo conmigo sino también con la gente que me sigue con mis seguidores no los veo como unos fans ¿no? no son fans sí los quiero mucho son gente que que cuando le he pasado muy mal me escriben cosas muy bonitas muy bonitas y te quieren mucho y la gente que te conoce de verdad te quiere más yo te lo agradezco de corazón a tu mamá pues es un proceso es un poco compasiva es duro es duro para ella no la justificó pero tu mamá tiene que ser tu mamá claro y tenéis tanto tiempo porque tu mamá es tan joven ¿verdad? Araceli muchas gracias te admiro gracias y espero en un tiempo poder volver a sentarme aquí y platicarte que esté mejor y pues de verdad que no me pase nada es lo único que pido que no te pase que no me pase nada porque ya no tengo orden de restricción solamente fue un año la gran golpiza que me dieron y todo el maltrato que recibí durante mucho tiempo su sentencia fue de un año y de cuatro mil pesos no quiero que me pase nada le pido a Dios todos los días porque no me llegue a pasar nada y agradezco el espacio que me das para para hacerlo tan público para que muchas personas como yo que hemos sufrido maltrato o de alguna manera explotación ¿no? laboral y en mi caso infantil pues no se queden callados que no es normal lo que vivimos que no nos manipulen tanto que abramos los ojos es lo único que pido que si algo vengo a sentarme en un foro es para que se den cuenta que que tienen que hacer algo por su vida porque hay gente que afuera es muy mala y no se va a atentar el corazón más que nosotros mismos por nosotros mismos que una minoría de malas personas no puedan con la mayoría que es buena muchas gracias gracias me arrancó las extensiones que justo he subido a Guadalajara a ponérmelas me dio sentí feo porque es mi papá porque lo amo me da miedo en las audiencias no es la primera vez que me golpea ni a mí ni a mi mamá que no pudieron haber sido diez cabezazos y que yo mentía porque si hubieran sido diez cabezazos yo no lo estuviera contando él en alguna ocasión ya estuvo preso lo único que pedía era mi orden de restricción para que los acercara otra vez a mí yo hubiera querido de corazón ganar dinero porque no mejor lo denuncio por explotación infantil él menciona todo el tiempo en las audiencias a Gomita y no soy Gomita soy Araceli soy su hija pues me da miedo que pague para que me hagan algo lo único que no lo único que me hagan aunque me hagan algo no se hagan algo porque me hagan algo